utilizaremos en esta demostración los adjetivos utilizaremos también utilizaremos utilizaremos y utilizaremos la pregunta es ¿cómo se construye una frase afirmativa utilizando los adjetivos? simple y sencillamente vamos a seleccionar un pronombre principal y su auxiliar en este caso si yo digo yo estoy diciendo yo soy recto soy correcto si yo digo estoy diciendo tú eres joven y si yo digo riha samajel estoy diciendo él es trabajador de la misma manera si yo digo yo estoy diciendo yo soy solvente soy pudiente tengo dinero si yo digo estoy diciendo tú eres delgado si yo digo riha tolan está vacío él ella o eso está vacío repasemos con otros adjetivos riha lik quiere decir quiere decir es liso si yo digo si yo digo rat at yul tú eres suave si yo digo yin in lush yo estoy diciendo soy limpio al decir riha chanim es rápido al decir rat at chakba eres fácil eres fácil y si yo digo yin in lush soy nuevo soy el nuevo de la clase y así sucesivamente riha gebel es bonito es bonita y sin Gracias.